Algo que es muy importante destacar. Los hermanos de ese pueblo rebelde, irreverente, respetuoso, pero a la vez tierno y cariñoso de Girón, presentaron la petición de consulta popular allá por el 12 de marzo del año 2012. 2012. Hoy estamos en el 2019. Es decir, tuvieron que transcurrir siete años para que haya una consulta. Y tengo que destacar, porque no hay que ser ingratos con las personas, que nos queda grabado en nuestra memoria y en nuestra retina y sobre todo en el chungo, en el corazón. La actitud que tomó un noble y lustre de Cuenca de Guapondélico, un azuayo como es Gustavo Vega Delgado, cuando estando en el Consejo Electoral Transitorio, colocó el tema en el orden del día. Y ahí se resolvió hacer la consulta popular. Hubo más de un tropiezo. Creo que fueron a vivir los promineros y el gobierno nacional para evitar que se dé la consulta. Pero el Consejo Nacional Electoral, liderada por estas dos valientes mujeres, dijo, aquí se da la consulta porque es la expresión más perdiente de la democracia. Y ahora desde la SUAE, con los 15 alcaldes, con los 61 presidentes y presidentas de los GATS parroquiales, y aquí no vamos a excluir a nadie. Desde la Prefectura invitamos. Esa consulta de Girón proyecta no solamente a la SUAE, proyecta al país y al mundo que acá defendemos el agua. Esa luz es una luz de esperanza. Esa luz es una luz de sabiduría del pueblo de Girón. Esa luz nos da sueños. Vamos a seguir, porque la mejor forma de garantizar el futuro para nuestros hijos, la mejor forma de combatir el cambio climático que a este ritmo vamos a vivir, a morir tostados con este infierno global que nos lleva la crisis civilizatoria y esta crisis industrial, pues ante eso vamos a ejercer lo que nos permite la Constitución y los instrumentos internacionales y lo que nos da la legitimidad, las consultas populares para que sea el pueblo soberano quien decida si queremos agua o queremos oro, si queremos vida o queremos muerte, si queremos proyectarnos más allá, recordando que lo que tenemos, el agüita, la tierra, la biodiversidad, la flora, la fauna, toda esta maravilla que nos ha dado la creación, Taita Dios o la Pachamamita, no nos pertenece. Eso pertenece a nuestros hijos. www.achiras.net.es El portal de Girón